¿Qué tal amigos? Nuevamente Andrés, el patrón de los terrenos, aquí en la subdivisión. A 15 minutos de Homesville tenemos tres terrenos hermosos, como lo ven, arboladitos, sin restricciones. Llamen al número que aparece en pantalla para este especial. Un muy, muy bajo enganche. Aquí los esperamos. Llamen al patrón, siempre tiene su negocio.